Este sábado tendrá lugar la sexta edición del torneo petanca del club deportivo Miraflores, que cada año se juega con motivo de la velada de Miraflores, que se celebra este fin de semana. Los equipos integrantes, hasta un máximo de 32 inscritos, jugarán por tripletas mixtas, siendo la modalidad dos primeras rondas suizo. Habrá un primer premio de 500 euros, el 60% de la recaudación se destina para el concurso y el 40% restante para consolación. Habrá segundo, tercero y cuarto premio en concurso y dentro del apartado de consolación. Organiza el club de petanca de Miraflores con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, la Delegación de Deportes, Emadesa, Multimedia y la Asociación de Vecinos de Miraflores.